Pide un deseo Creo que hay un círculo en el cielo Sí, es un círculo Deseo que el círculo se convierta en una mesa Y deseo que haya una cuchara Y un tenedor también Y también deseo que haya un plato Y ahora deseo que la cuchara, el tenedor y el plato se ubiquen ordenadamente en la mesa Y deseo que hayan galletas mágicas en el plato Ahora deseo que haya alguien que venga y se coma las galletas mágicas Deseo que sea un niño pequeño Y deseo que el niño tenga un gato Hola niño pequeño y gato Aquí hay galletas mágicas Especialmente para ustedes Pruébenlas y vean qué pasa ¡Guau! El niño se convirtió en un gigante Y el gato se convirtió en un dragón ¡Oigan! ¡Alto! Están arruinando todo Miren lo que hicieron El plato cayó al suelo y se rompió Deseo que el gigante se convierta en un niño de nuevo Y que el dragón se convierta en un gato Y deseo que no discutan Deseo que sean buenos amigos Y deseo que coman un poco Porque me parece que tienen hambre Y algo más Deseo que las galletas del plato se conviertan en galletas normales Ahora todo es perfecto Buenas noches, niño pequeño Buenas noches, gato Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!